Mi general, he estado pensando durante mucho tiempo en subir la montaña. Le digo de una vez que es mejor que no suba por allá. Esos cerros están llenos de guerrillos. Y los paracos están en el pie de monte cerrándole el paso a todo el mundo. Están tratando de matar a esos bandidos de hambre. ¿Y por qué confía tanto en él? Es un viejo amigo. ¿Usted ha escuchado de algún gringo que se meta a un campamento de esos y lo vuelvan a dejar salir otra vez? Martín, ¿usted qué hacía metido por allá en un resguardo de esos? Esos bandidos nunca le han respetado la vida a nadie. ¿Usted cree que van a comenzar ahora? ¡Lo están usando! ¡Es la última vez que la guerrilla se burla de nosotros! ¡La pelea por esta montaña termina hoy! Las personas a las que tanto odiamos tienen rostros y nombres. ¡Ustedes robaron mi pueblo! ¡Robaron mi familia! ¡No me van a decir ladrón! ¡Esos hijueputas no han hecho ni un carajo para parar esto! ¡Tenemos que parar! ¿No se dan cuenta que esta guerra nos está acabando a todos? Si unos pocos se han encargado... ...de destruir este país... ...¿por qué no es posible que por unos pocos... ...se restituyan? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.